Y dice, doctor, ¿me dio usted mismo, Capricornio? Y dice, no, le dije cáncer. Y por cierto, sé que tengo que estar aquí, traba una obra, la mente, traba una obra, cuidado, porque los carrillos de mano estos parecen sencillos, pero llevan a la alfa. Y la rama es el chifrío de la rueda. Y le llevan cuando el carro estaba, i, i, i. Y el i se metió al i. Y luego el mal encargado me dice que no por protestar, pero que cuando hubo el carro, se llama, i, i. Y cuando se acercaba, digo, i. Se voy a estar todo despedido, el carro tiene que ser i, 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 i. Me está cerrando, ¿y cuánto le lleváis con los labios? Bueno, yo os he contado en mi de anteriores, pero voy a empezar contando una, la que fue el patrono de barco. No sé si ustedes sonarán el nombre del barquito que yo conducía, el Titanic. Se hundió. Pero yo no tuve la culpa, que quede claro. Yo estaba allí conduciendo mi barco. Y en una otra bonita con los Sol Celeste, con la novia Leonardo Di Jappi, se me pone en la punta del barco así. ¿A lo yo? Y yo. El rubito. Quizás de ahí que nos vamos a matar, cabrón. Y ya que usted ha visto la película, el tum tum, la gente toca así, lo digo, ahora hemos pillado un barco. Y va.